Por acá A ver este No Tony, ese no No, este, este Beso a Pau Yo quiero ver eso Yo también quiero ver eso A ver Beso Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video A nuestro canal El día de hoy vamos a hacer 100 botones misteriosos Solo uno para saber Pero diferente Con retos Con retos Tenemos dos invitados especiales Por acá ya vieron a Piku y Pau Hola Entonces ellos van a estar adentro de las cajas Y Tony va a picarle a un botón Y va a hacer el reto Pau Pau va a picarle a un botón Y va a hacer el reto Piku y así que Van a estar buenos los retos bro Pau, ¿estás lista para todo? Van a estar buenos los retos Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Ya, me metí Por fin Pues bueno, vamos a iniciar Y estamos Pau y yo adentro de la caja ¿Por qué ya se olvidaron de mí? Ahorita, ahorita te metemos Ahorita te metemos ¿Va? Y a ver Seguir a Pau Ok Y como Piku presiona este Vayan a seguirla Este reto es muy bueno Así que si no, voy a seguir a Pau Vayan a seguir Que está subiendo mucho contenido en su canal Y en su Instagram Así que vayan a seguir Y también vayan a ver mi video de 100 botones Que también voy a grabar con Tony Conmigo Con Piku también Y con Piku También con Piku Con galletita Y como el primero lo presionó Piku Primero va en la alta más Así que adelante Pau Y yo voy a presionar Este Globazo sajera No Esto va a estar divertido No No me hago miedo Va a estar divertido No me hago miedo esto Ah, veremos qué sucede Alisa y papá hablando con Sombra Así que vamos a agarrar los globos Vamos a aplastárselos Esto va a estar bueno ¿Cuántos agarro? Dos ¿Dos? Uno 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, el video es de ustedes, no es mío Pero ese era el reto, bro O sea, yo entro en el reto, bueno, voy a hacer un día un video yo Y se van a arrepentir Y a ver si es el canal de Kera Comenten si quieren que mi papá se abra un canal Ok, vamos con el siguiente botón Pues bueno, ya le tocó a Pau, ya presionó el botón, así que pues Fue muy divertido Un atrevido Chupar un limón No No, no, no No, no, no No, 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 no Me gustan las cosas ácidas A ver, a ver, a ver Que Tony lo exprima, ¿no? Que Tony lo exprima Sí, que Tony lo exprima A ver, a ver Abre mucho la boca No me cayó nada en la boca, nada A ver, ya se acabó No, en la boca No, me gustan los tapos ¿Qué pico quieres? Así dale a Pau, así dale a Pau. ¡No, mamá! ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Me está rico! Me gustan los tacos, pero así solo no. Le faltó al suadero. Ahora la venganza de Pau, a ver qué te pasa. Pues bueno, le toca a Pau. A ver, un atrevido, Pau, un atrevido. Este, este. Intercambio de playeras. Ahora tienes que ir al baño, bro. Van a tener que ir al baño a cambiarse la playera. No me animo, no me animo. No, pues yo sí. Sí, ni modo de reto, es un caso de reto. Y Pau que llegue con su clintín también, ¿no? Va, va. ¡Van! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Fuelta! 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 Hay que salir así, Pau con flow. A ver, Pau. Pau con flow. Ok, continuemos en la caja. ¡Qué buen video! ¡Qué buena de esto! Pues bueno, me toca a mí. Esto fue una pésima idea, pero pues bueno. Globazos a Pau. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Para desquitarme! ¡Sí! Ok, vamos. ¡Sí! Toca desquitarme de... Dale, bro, con todo, con todo. Dale. ¡No! ¡Me desquitaron todas! ¡Ya, ya, ya! ¡Último! A ver, Mal. ¡Último! ¡Más Mal! ¡Buenas, buenas! ¡Ya! ¡Pues bueno! Espero que Pau no se deshice de mí, así que... Vamos a ver qué le toca a Pau, vamos a ver qué le toca. Esa de atrás se ve buena, ¿eh? Esa, a ver, muy colorida. ¡Maquillara a Tony! ¡Sí! ¡Venga! ¡No! ¡Ni modo! Ya te maquillé una vez, entonces... ¿Ya te puedo ayudar? Ya lo maquillé de horrible. ¿Ya te puedo ayudar? ¡Ay! ¡Qué guapo! Empezamos. ¿Seguro que sabes maquillar? Claro. Claro, pero ahorita lo estoy haciendo raro. ¡Listo! ¡Ay, qué guacho! ¡Llámenme! Pues bueno, así fue el resultado, llámenme. Muy guapa, ¿eh? Soy una chica linda. Estoy para ustedes, niños. ¡Ah, de cierto! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Continuemos con el siguiente reto. ¡Qué guapa! Pues bueno, vamos con el siguiente. Me toca a mí, disfrutarme otra vez, porque no me gustó tanto, pero... ¡Pastelazo a Pau! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, muchas gracias! ¡Arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Ahora pico! ¡Ahora pico! ¡No pico! ¡No! ¡Nada! ¿Eso qué pasa? Pues no me lo siento. Yo te tengo que ver, si no era mi... ¡No era para mí! ¡A ver! ¡No, no! ¡Yo qué, yo qué! ¡Gato! ¡Ahora la boca a Pau! ¡Abre la boca a Pau! Y pico comiéndose el... Pues bueno, me toca y vamos a ver. ¿Qué se hace? A ver, tengo nervios. ¡Uy, por acá! A ver, este. ¡No, Toni, ese no! No, no, este, 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 este. Beso a Pau. ¡No! ¡No! Yo quiero ver eso. Yo también quiero ver eso. A ver, mira. Beso. Beso. ¡No, oigan, oigan, oigan! ¿Me especificaron dónde? No, no, no. En la bonita. ¡Eh! En el cachete. Que recuerden que Pau es mi amiga. ¡Ahora en el cachete! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Vamos con la siguiente. Bueno, espero que ya sea la salida. Ya le pico. A ver, pícale a este, Piku. A este. Salida. ¡Sí! ¡Sí! Venga, 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 por fin. Se logró, gente. Muchas gracias por el apoyo y por dejarlo. Y pues bueno, chicos, hasta acá ha llegado este video. Espero que les haya gustado. Déjenle like si estuvo bueno. Y cumplan el reto en el que Pau tiene que llegar a 200 millones. Así que... ¡Ah, 100 millones! ¡Ah, bien, no, caray! Así que vayan a hacer una cintura así. Acá les dejamos el Instagram y su canal en la descripción porque grabó un 100 botones igual con Piku. Y les voy a grabar una cintura. Igual déjenme en los comentarios qué otros videos que acabamos con estas cajas. Aquí todos los Instagrams de todos los que aparecieron. Y pues bueno, muchas gracias. ¡Nos vemos en un próximo video! Y en una próxima aventura. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!